¡Buenos días para todos los estudiantes de la calle! Arrienda una habitación a un joven de 22 años que inicialmente no tenía comportamientos extraños, dice ella. El pasado domingo lo sorprendió mientras abusaba de su hija, la más pequeña, y de allí el delincuente escapó. Al llegar la Policía Nacional descubrieron y al entrevistar a la otra niña que al parecer este sujeto habría abusado de las dos menores. De inmediato fueron trasladadas aquí al Cami de Bosa. Hablamos con la mamá de las niñas y esto fue lo que nos contó sobre este infortunado caso. Yo puse un aviso que se arrendaba pieza y yo le dije a él que yo le subarrendaba la pieza, que yo no era la dueña de la casa. Vivía solo, es un muchacho como aproximadamente de 21 años. Claro, ¿cuánto tiempo vivió en su casa? Aproximadamente siete meses. ¿Usted cómo se da cuenta de que él abusó de su hija? El domingo por la tarde aproximadamente a las seis de la tarde, él llamó a la niña para la pieza de él y los encontré que él estaba besando a la niña en la boca. Yo le hice reclamo a él, llamé a la policía y él se escapó. Las dos niñas le comentó a la policía y le comentó a trabajo, social y a psicología que él las cogía, las besaba y las tocaba. Sus partes, los senos, él las tenía amenazadas. El sujeto sigue prófugo de la justicia. La fiscalía está al tanto de la situación, pero dice la mamá que todavía no entiende cómo no han llegado a la vivienda a inspeccionar, ya que luego de este infortunado caso que ocurrió el pasado domingo, ella ingresó a la habitación donde estaba el sujeto y al parecer encontró prendas de otras niñas debajo de la cama, como también varias muñecas. Le pide a la policía y a la fiscalía que por favor se acerquen a su morada, investiguen, identifiquen y capturen a este abusador que sigue libre. Eduard Porras, la calle.